5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Ahora no encuentro para separarse de ahí, voy a ir a Estrella ahora Atentos, vienen los debuts Tag con el tanque Ya separaos, atentos, voy a Estrella Mierda, te lo he quitado antes No, porque ha decidido que se va a Interface Ah, pues sí, voy a Estrella Pues lo hemos bajado más ahora, fuera de coñas Venga, Interface, destacamos cuadrado, no, derecha de cuadrado porque el cuadrado está lleno de mierda La Focus a la AT, eh, tenéis que dar Focus grandes para que no se empiecen a acumular, el AT lo que queda a la derecha, a la derecha, a la derecha ¿Cuánto dura la Interface esta? Minuto y medio Cuidado Rayo, hay que ir un poquito más a la derecha Si os quedáis conmigo no hay ningún problema En un segundo Girad un poco derecha, girad un poco derecha, tenemos rayos frustrantes Ah Viene Rayo ya, eh, cuidado que viene Rayo ya al borde a vivir más tirado tú y yo y la vamos a que va hacia ti que de la vista perdona que no puedo hacer si estáis tan separados los castes con los labiosas yo lo intento pero hay una coserra que te ha tonteado cuando llegamos abajo levantamos a marqu y reza marqu y en cuanto se levanten tira bl no te veo trico tira bl ya esto no es de buena idea porque voy a limpiar estrella voy a limpiar estrella tiene que morir el haz darle un poco de cleave al haz tiene que morir ya el haz atentos bien en debuffs atentos estáis super separados party atentos bien en debuffs atentos debuffs stack con tanque stack con tanque va eme separados limpio estrella limpio estrella van del bos iré quitando a partir de ahora intentaré pillar limpiaré estrella nueva echar los stuns si es necesario no yo la hago yo no tengo nada a ver no hace nada no no vienen debuffs en 17 segundos estar atentos intentar estar un poquito más juntitos para llegar al del tanque el tanque está stackado aquí soy estrella no me muevo estrella todos los demás etanga todos los demás fuera de ahí fuera de ahí semu se mu fuera 4 3 se mu me odia hay un res levanto levanta limpio estrella 2 1 pero lo cométela tú solo tío haz de tortura y cojela no hace falta que me tontes algo no lo haces tú solo yo lo hago todo el rato solo voy a llevar el boss aquí tenemos un poquito más de espacio para los de boss en el siguiente destaquearse en tanque todo el que se destaquee tira cooldown que ya somos unos cuantos muertos siempre pone 10 osea que vamos a sokear entre menos tienen 5 segundos atentos a popear cooldown todos los que nos metamos me vienen las wings eh me vienen las wings eh atentos vienen debuts mete un myrens un darnex en mi bueno ya no cuídate para estar juntaros y cada cds 5 4 3 2 1 vamos 4 3 2 1 tan absurdo el boss tío tan 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 absurdo osea mirad que cantidad de muertes tenemos puede hacer tan mal tan mal y seguir matando deja alguna babilla sin matar dar la estoy cojiendo yo una cosa el mano a mano que ha metido el boss ha sido la hostia esa grande ha sido la carga que hace está entre el boss y la masa no no osea ha sido cuando ha sido el sopeo ah pues esa es la hostia que le pega al tanque son un huevo de millones son un huevo de cash que hay que repartir me ha metido 173k si que simulas no reader la masa la masa da igual pero mi equipo es pametic saca mis células pues esto es todo chicos me he trozado hostia